Música Caminito de Guarena donde encontré la novia mía María Almisa la morena y me juro que me quería Aún recuerdo aquella tarde cuando una rosa desocaba Preguntándote camino si era verdad que yo la amaba Y esto es Trapical, sabe o coño? Música Caminito de Guarena donde encontré la novia mía Caminito de Guarena donde encontré la novia mía Música Caminito de Guarena Ya no te acuerdas de nosotros María Almisa la morena me abandonó y se fue con otro Ha pasado mucho tiempo que el amor no queda nada En mi alma solo siento que se ha quedado abandonada Música Caminito de Guarena donde encontré mi morena Caminito de Guarena donde encontré mi morena Caminito de Guarena donde perdí mi morena Caminito de Guarena donde se fue mi morena Caminito de Guarena donde encontré mi más Caminito de Guarena el Mayur Música Caminito de Guarena